Ligados al derecho, quiere que te diviertas en este verano en Carlos Paz y la mejor opción, el hostel de los millones. ¿Cómo estás Laura? Bien, muy bien. Estamos re contentos. Me encantó lo que pasa en Carlos Paz, la gente, cómo se copa con el espectáculo, cómo participa. Creo que tenemos un espectáculo precioso para toda la familia y es muy lindo escuchar al papá y al hijo riéndose de diferentes cosas o no. La verdad es que la pasamos bomba arriba del escenario. Eso que decís del papá y del hijo, porque hay chistes, hay situaciones de distintas generaciones en la obra. Es que eso es lo que pasa, creo que somos un grupo, por los hermanos Ferragut Buscado y por Patricia Palmer, la directora, un grupo como que hay un poco para todo. Quizás Miguel y yo somos un poco más grandes y entonces quizás la gente nos recuerda por determinadas cosas y entonces vos fuiste parte de su vida en determinado momento. Después está Fabio Di Tommaso, que todas las chicas de 21 cuando salió, ¡ah! Por lo desplodicienta. Bueno, Sofía Pachano que está estupenda. Locho y Majo que hace poco que salieron como a la tele, pero tienen un montón de seguidores, esas cosas que se usan ahora. O sea que la verdad es que creo que hay como un poco de todo. Está muy bien hecha la mezcla, me parece eso. Y eso es lo que por lo menos vimos también mucho en el público, ¿no? Como que era un público muy variado. Había gente grande, gente mediana, gente chica. Y es la verdad, eso es un placer arriba del escenario. ¿Dónde puede la gente venir a verlos para reírse y pasarlo bien en familia? Tiene que venir al Teatro Candilejas de martes a domingo. Las funciones son las 20 horas. Los viernes y sábados habrá dos funciones y si ustedes piden habrá más después. Y estamos súper contentos acá en el Teatro Candilejas en Villa Carlos Paz, de martes a domingo, los esperamos. Te pido, puede ser un saludo para los oyentes de Ligados al Derecho. Un saludo para los oyentes de Ligados al Derecho. Muchas gracias. No, por favor.